Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Carra TV. Se fue el partido de Newell's, recién derrota, nueva derrota otra vez de visitante, esta vez ante Lanús, en el sur de Gran Buenos Aires. Una cancha que suele ser amistosa para Newell's, suele ganar, inclusive suele tener buenos funcionamientos, nada de eso pasó. No solo que el resultado fue negativo, sino que las formas fueron muy negativas. La verdad es que hasta el final, los últimos 10, 12, 15 minutos, si soy algo exagerado, fueron los que le permitieron a Newell's soñar, ilusionarse con ir a buscar el empate, a partir del ingreso de Sordo. Antes jugó un pésimo partido Newell's, desde todo punto de vista. Jugó jugadores, esto no hay que olvidárselo, no era el equipo titular de Newell's, aunque la base, la columna vertebral, el arquero, el 2, el 5 y el 9, solo faltó uno, el 9. Jugó el arquero, que es Hoyos, jugó el 2, que es Dita, y jugó el 5, que es Esforza. Es decir, de la columna vertebral solo faltó uno, que después entró al pollo aralcalde, pocos minutos, sin gravitar. No me gustó el funcionamiento de Newell's, para nada, les diría que en ninguna línea, excepto Hoyos, que si no hubiese sido por él, hoy el partido terminaba, uno o dos goles más para Lanús, que fue muy superior a Newell's, que en el primer tiempo no pateó, solo un cabezazo débil de mansilla, y en el segundo tiempo, como les decía, casi al final, en ese tramo de los últimos 15, se animó con Sordo, algún, el cabezazo de pedestica que lo encuentra solo, la podría haber parado y definido, se apura para hacerlo de cabeza, y termina dándose a las manos del arquero, Morales, y un desborde de Sordo que termina conteniendo el arquero abajo. No más, no tuvo más Newell's, pero esto no es la primera vez que pasa en el campeonato, casi que tengo un déjà vu de grabar este video, porque Newell's a lo largo del campeonato, excepto la victoria con Racing, y excepto el empate con Tigre, que mereció ganar, siempre de visitante fue muy inferior al rival, o en casi todos los partidos, nunca mereció demasiado más. Insisto, excepto con Racing, que ganó, y con Tigre, que mereció ganar, y empató. Ahora, recién estaba viendo el Zócalo de la televisión, de los últimos nueve partidos, Newell's en seis no convirtió. Esto es un claro problema de lo que siempre hablamos, no tiene nueve, no tiene una referencia de área, no tiene un tipo para tirarle un pelotazo para que banque, no tiene un tipo para encarar por los costados, y eso que tiene dos muy buenos extremos. Hoy no está Aguirre afectado a la Selección Sub-20, que es la figura de este Newell's, pero está sordo, que lo puede hacer y muy bien, de hecho ya lo hizo con Arsenal, hoy cuando entró hizo las cosas bien, pero no tiene una referencia. Es imposible jugar, ya lo hemos dicho, por eso me parece un déjà vu, ya lo hemos hablado, lo hemos comentado, hemos interactuado. Es muy difícil en este fútbol de hoy, donde a veces necesitas salir del ahogo defensivo, necesitas saltar líneas, y que a veces los volantes no sean tan tediosos, teniendo la pelota lateralizando, yendo para un lado, saben que veo a veces en Newell's, veo un equipo demorado, veo un equipo lento, de transición muy lenta, del 2 al 6, del 6 al 5, del 5 al 8, del 8 al 4, y otra vez la media luna. Por momentos parece un bar, está lleno de media luna, pero en serio les digo, del 2 al 4, del 4 al 6, del 6 al 2, y otra vez vuelte a arrancar, es fuerza para atrás, toma el volante interno que juega, si es Portillo, si es Montenegro, cuando le toco, el único frontal es Pablo Pérez, pero no está Pablo, está lesionado. O Iván Gómez, que hoy se notó muchísimo su ausencia, porque es el que rompe líneas, es el que se sale de la vaina, para ir a atacar, es el rebelde del medio campo, Ferreira con todo lo que le cuesta, pese a que es muy talentoso, con la pelota en los pies, generalmente suele costarle ser veloz, o saltar de líneas, para ir en busca de, como si lo hace Gómez, a quien insisto, Newell se extrañó. Pero yo hoy he visto, actuaciones paupérrimas, impresentables, alguien tiene que explicar, cómo reasco juega Newell, no tiene una sola virtud, el ecuatoriano, no sé, reírse, pero vamos a dejarlo, para la cerveza, para el asado, para que nos cuente chistes, yo todavía no puedo creer, que haya sido uno de los espartanos, entre comillas, que fue al mundial con Ecuador, porque así los presentó, el vendehumo del faro, tengo a los espartanos, si reasco era un espartano, yo soy He-Man, no tiene nada de espartano, no lucha, no pelea, no sale con sangre, no se agota, hay que hacerle una transfusión, el reasco, hay que hacerle una transfusión de sangre, nada le molesta, nada le afecta, no juega por abajo, no es peligroso, no está dentro del área, otra fue, parece que es un fantasma, parece que, este, que está en un limbo, la verdad es que hoy Newell jugó con uno menos, por reasco uno menos, y déjenme que vaya analizando algunos puestos más, quizás jugó con varios menos, pero el partido de reasco fue impresentable, el primer tiempo de Martino, me di cuenta por qué jugaba Pitón, a quien critico, y suelo ser crítico de él, el primer tiempo de Martino fue amateur, si de lateral izquierdo tenés ese partido, en el interno del club provincial, en el vestuario te cagás atrompada con uno, y no volvés más, o por lo menos descansás su partido, lo pasaban todos, lo pasó de la vea, lo pasó el pibe que juega de cuatro, que jugaba en Racing, Cáceres, iba a Loaise y lo pasaba, lo pasaron todos, después del segundo tiempo se paró un poquito más adelante, lo tenía ahí, se al lado, se acomodó, pero mamá, el primer tiempo de Martino, igual que de Portillo y de Montenegro, muy flojos los dos, les diría que todo el partido de los dos fue muy flojo, muy flojo Newells, muy flojo, Ortiz ya es costumbre, es casi hablar de siempre lo mismo Ortiz, yo no conozco un anticipo de Ortiz en el fútbol de primera división, no conozco alguna vez que haya anticipado una pelota o un delantero, siempre el delantero se recuesta en Ortiz, como si fuese una colchoneta Ortiz, hermano anticipalo una vez, despertate viejo anticipalo, siempre recibe solo, Leandro Díaz hoy, cuando juega reteo, jugó reteo, juega el que juegue, el que sea el rival que sea, con Ortiz se apoya, sabe que no lo va a anticipar, por eso yo siempre les digo, que Edita es un extraordinario jugador, pero este año yo lo veo, con un cambio menos, una marcha menos, se siente incómodo con Ortiz, su compañero de saga es el paraguayo Velázquez, hoy no está, no puede jugar, está lesionado, pero tampoco solució ni fue Mancilla, Mosquera ya lo hemos hablado, para mí que hay que jugar Méndez, no conozco una buena defensa de Mosquera, hoy sufrió en el primer tiempo con el peticito Orozco, y ni un redondeo un partido para el olvido, yo entiendo a Eince se queje con dos balones en el final, que quizás merecía más minutos, sí, uno o dos más, sí, dos o tres, los que quiera Eince, porque el partido fue, sobre todo los últimos 20, el Anus lo durmió, porque a veces en el fútbol también tiene que ser inteligente en eso, dormir el partido, pero Eince, gringo, planteaste mal el partido, el rival te ganó en todas las líneas, abusó de querer salir jugando, y casi en el primer tiempo, regala una pelota a Montenegro, otra regala es forza, si el Anus hubiese estado afinado, ajustado, el partido termina de otra manera, no me gustó la apuesta en escena de Eince, no me gustó el equipo que formó, no me gustó el equipo que formó Eince, no lo entendí, no pateó al arco, no generó situaciones, no tuvo fútbol, no tuvo rebeldía, culpa de los jugadores, sin ningún lugar a dudas, ahora Eince desde su lugar, tiene que hacer un mea culpa también, de visitante ganó un solo partido, y mereció ganar ante Tigre, después fueron todas derrotas justificadas, fue muy malo el partido de Neu, fue una presentación espantosa, tiene rápida recuperación, porque el martes va a Bolivia a jugar con Blooming, que puede clasificarse y primero cómodo, que es a donde la apuesta, evidentemente, porque hoy cuidó futbolistas para el torneo local, ya Eince hoy nos demostró, que su objetivo es la sudamericana, porque el campeonato hoy, salió a jugar con un equipo que de local es fuerte, con un equipo alternativo, pese a la base, como les decía Dita, Hoyos, y en la mitad de la cancha Esforza, el resto de jugadores, que pueden jugar o no, aunque Mosquera juega siempre, lo cuidó a Pitón, pero después lo puso, Esforza juega siempre, Portillo viene jugando, ahí, un mix puso hoy, párrafo aparte para Dóbalo, que tienes menos autoridad que Alberto Fernández, en un momento Belmonte, que es una chimenea prendida de humo, le sacó la pelota y no se la quería dar, ponía enojado Dóbalo, sacarle la pelota para amonestarlo, metió dos guadaneazos, dos burrazos, lo aiza, y se hizo el boludo y no lo amonestó, ¿cómo te muñequea Dóbalo? Yo creo que ahí se debe estar más caliente por eso, que por el tiempo, porque te muñequean, son árbitros muñequeros, siempre cuando no dirija Barraca Central, es eso, su equipo favorito, es un pésimo árbitro, Dóbalo técnicamente malo, mal hablado, mal enseñado, hace señas, qué colegio espantoso árbitro tiene Beligoy, ya tendría que haber seguido Beligoy, intervenir ese colegio, son todos pésimos, impresentables y dudosos, como Dóbalo. Nos vamos, llegamos a una nueva edición, un nuevo final de Carra TV, mañana acompáñenos, tenemos el clásico cordobés, a la noche river platense, un super domingo, no se lo pierdan, que la pasen muy bien. Chau.